10 Curiosidades Difíciles de Creer Tal vez tienes en mente que los músculos de nuestras piernas son los que más usamos. Lamento decirte que estás equivocado, ya que los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100.000 veces más que los de las piernas. Para que te des una idea, te mostraré un ejemplo. Si quieres que los músculos de tus piernas hagan la misma actividad que los músculos de tus ojos, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros al día. Es demasiado. Los elefantes tienen habilidades increíbles. ¿Sabías que son capaces de localizar agua y detectar lluvias a distancia de aproximadamente 250 kilómetros? Esto gracias a su gran sistema intuitivo. Además, cuando un miembro de la manada detecta alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia que solo ellos pueden escuchar. Durante la Edad Media, la miel era el elemento más utilizado para endulzar la comida, ya que en esa época el azúcar solamente se encontraba en el oriente y era considerado un ingrediente exótico, por lo que los países occidentales debían importarlo siendo un elemento sumamente caro. Valía 10 veces más que la leche, por eso era utilizado solamente por los más ricos de esa época. En la época del siglo XIX, aún no existían los despertadores o la alarma de un celular, por lo que era necesario de un despertador humano para llegar a tiempo al trabajo. Ahora te explico. Durante la Revolución Industrial, los empleados de minas y fábricas debían llegar a su trabajo antes de que saliera el sol, por lo que no había ningún inductor que los hiciera despertar. Fue aquí cuando nacieron los despertadores humanos. Estas eran personas que iban a las casas de los trabajadores en plena madrugada y golpeaban su ventana con una vara hasta que se asomaran a través de ella y así los trabajadores pudieran llegar a tiempo a su empleo. El Vaticano es un lugar que cuenta con toneladas de oro. Es el país donde vive el Papa. ¿Y sabías que sus riquezas son tan grandes que las vuelve incalculables? Según un estudio realizado hace poco tiempo, el Vaticano posee la cantidad de dinero suficiente para acabar con la pobreza mundial, pero no solo una vez, puede acabar con ella hasta dos veces. Una persona normal pudiera estar un mes sin alimentarse, pero si pasara 7 días sin tomar agua, no sobreviviría. Para una correcta hidratación, debemos de consumir alrededor de 2 litros de agua por día. De esta manera, a lo largo de nuestra vida, vamos a consumir más de 75 mil litros de agua. La medicina recomienda que debemos de dormir por lo menos 8 horas al día, por lo que cuando cumplas 90 años, habrás pasado por lo menos 33 años de tu vida dormido. Seguramente has escuchado en algún programa de comedia en la televisión, risas de fondo después de que mencionan algo gracioso. Esas risas que se escuchan fueron grabadas por personas reales hace más de 50 años, por lo que cuando vuelvas a ver un programa así, lo más probable es que estés escuchando las risas de gente que ya no está en este mundo. ¡Qué miedo, no crees! Con la forma exacta del estado de Texas. El lugar más profundo de la Tierra se encuentra en la Fosa de las Marianas. Lo puedes encontrar al occidente del Océano Pacífico, y tiene una profundidad de hasta 11 mil metros. Está tan hondo que nadie ha logrado llegar hasta lo más profundo de allí. ¿Sabías que el ser vivo más grande del mundo es un hongo? Se llama Armillaria hostayae. Se encuentra en el Bosque Nacional de Oregon, en Estados Unidos. También es conocido como la Zeta de Miel. Todo empezó con una pequeña espora que se implantó en la Tierra, formando miles y miles de hongos unidos entre sí. Hasta la fecha, su gran tamaño se puede extender a través de 1,600 campos de fútbol. Se cree que tiene más de 2,000 años creciendo, así que este organismo se posicionará en el primer puesto por muchos años más. Estas fueron otras curiosidades muy difíciles de creer. Espero que les haya gustado y hayan aprendido. Si les gusta este contenido, los invito a dejar su pulgar arriba y a suscribirse al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandar algunos saludos. Saludos para Domenico Hermosa, Domecat, Andy Cabero Acosta, Games Jugamos, Abdiel Ponte Zavala, Brian Animation, El Mundo de Diego y un saludo para Ian Gamer. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos en la próxima amigos y gracias por ver.